Todos los días en los periódicos leemos cuestiones de este tipo. Sabemos mucho, avanzamos mucho, tenemos muchas listas de verificación. Os voy a dar un indicador para valorar en qué medida la perspectiva de género, los indicadores de género se están aplicando. Y es la manera en la que se llevan a cabo los DDR. Los DDR son una fase del conflicto armado, que la hay en todos los conflictos armados. DDR significa desarme, desmovilización, desarme y reintegración. Que siempre tiene que haber más R, porque no es solo reintegración, es reinserción, es recuperación, es reconstrucción. Nosotros ya le ponemos la otra R que entendemos que debemos de ponerle. Pues fijaros qué curioso, que en la gran parte, digo en la gran parte porque a lo mejor hay algunos, pero en la gran parte de los DDR las mujeres están excluidas. Y es fundamental que las mujeres participen en los DDR, ¿por qué? Y están excluidas en dos sentidos. Porque claro, podéis pensar, bueno, es que si los DDR se enfocan a los hombres y los niños que han estado militarizados y las mujeres no han estado militarizadas, es lógico que no participen de los DDR, no, error. Error, error. ¿Por qué error? Pues porque las mujeres tienen una gran información de todo el entorno doméstico y de todo el entorno comunitario. Con lo cual, en los desarmes y en los diferentes desarmes, ha habido muchos desarmes ya, normalmente en los desarmes se desarman las armas pesadas, en la artillería pesada, pero es muy difícil que las armas ligeras se entreguen todas. Los desarmes no son gratuitos, o sea, tú entregas armas a cambio de dinero, a cambio de asistencia médica, a cambio de determinadas cosas. Las mujeres no se benefician de eso, pero podrían participar en los DDR, porque ellas son unas grandes informantes claves y son unas grandes negociadoras a la hora de trabajar en el seno de las comunidades en la entrega de las armas, porque en varias ocasiones he sido testigo como en situaciones de conflicto armado las mujeres han denunciado, directa, a mí me han denunciado, me han dicho oye, ¿cómo es posible que no nos dejen participar en los desarmes? Cuando nosotras sabemos exactamente dónde están las armas, las armas ligeras, y cuando podríamos negociar con nuestras familias, con nuestra comunidad, con los jefes, para que al menos una gran parte de estas armas se entreguen, decían ellas. Mientras haya armas en nuestras casas, nosotras no estamos seguras. Es una forma de entenderlo. Pero no solamente no se cuenta con esas mujeres que no han estado militarizadas, que ya es malo, malo permitirme esa categoría moral. Es que tampoco se está contando con las mujeres que están militarizadas, en el caso de Bosnia, sin ir más lejos. En Bosnia se militarizaron 3.000 mujeres con la armilla. 3.000 mujeres que se tuvieron que organizar unilateralmente, porque fueron excluidas de todos los DDR. Excluidas significa que no tenían una paga como sí tienen los excombatientes por haber estado militarizadas, que no tenían asistencia sanitaria gratuita, y que no tenían ningún beneficio de los que sí estuvieron los militares que estuvieron militarizados. A día de hoy, 19 años después de que el conflicto armado terminase, no se le han sido reconocidos los derechos descombatientes a estas mujeres. A día de hoy están organizadas, lo siguen exigiendo, pero algo mucho más cercano, Sierra Leona. Bueno, Sierra Leona, Guatemala, o sea, podríamos hablar. En el caso de Sierra Leona, las mujeres que se militarizaron durante el conflicto, que de hace nada, el DDR que se ha hecho recientemente, las mujeres han estado excluidas, ellas reclamaron que habían estado militarizadas y en tanto que militarizadas deberían, era su derecho participar del DDR, sin embargo, la respuesta que estuvieron es que no habían estado militarizadas, sino que su función dentro del frente había sido bueno, pues como mujeres, como prostituirse o eso que se llama el desahogo del guerrero, ¿no? Esos eufemismos que se utilizan para evitar decir mujeres que están siendo obligadas y forzadas a prostituirse. Bueno, pues ellas han sido, ellas como otras mujeres, han sido excluidas y en este caso no solamente excluidas, sino acusadas de prostitución, entre otras cosas, en el marco del conflicto. Decía al principio que hablar de violencia, de género en los conflictos armados, de violencia sexual, no es nada nuevo y efectivamente no es nada nuevo. Esperar que se resuelva lo seguimos esperando, pero sí que quería dedicarle las palabras finales a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual, violencia extrema en el marco de un conflicto armado y que esa violencia nunca ha sido reconocida y que si ha sido reconocida nunca se ha hecho ni justicia ni reparación con ella. Y quiero dedicar esas últimas palabras a las mujeres confort. Las mujeres confort fue un grupo de mujeres que eran, todas tenían entre 15 y 25 años aproximadamente y que en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas por el ejército japonés como esclavas sexuales. Bueno, pues en el año 95 cuando el 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial el emperador de Japón reconoció las humillaciones a las que habían sido sometidas las mujeres confort en el año 95, o sea que ellas ya tenían su edad las que estaban vivas. Habían pasado muchísimos años y tenían 20 años pues la más joven tenía 70 pues aseguró que esas mujeres iban a ser reparadas que se iba a intentar enjuiciar los crímenes cometidos contra ellas a día de hoy no ha habido ningún tipo de reparación hacia las mujeres confort desde el año 95 también han pasado ya algunos años 18 en concreto y la única reparación que se le ha hecho es construir que si se construyó una casa a la que estas mujeres descomfort podían irse para pasar los últimos años de su vejez esa ha sido toda la reparación quiero decir con esto lo único que nos queda es la presión ciudadana lo único que nos queda es exigir el cumplimiento de la legalidad lo único que nos queda es decir no a la guerra lo único que nos queda es pensar que no nos van a dar nada insistir en lo que hoy he dicho antes las libertades y los derechos no son donaciones gratuitas de los gobiernos las libertades y los derechos se conquistan y está en nuestra mano en la mano de la sociedad civil trabajar intensamente para conquistarlas porque donde haya no es una cuestión de número los indicadores tienen que ser cuantitativos pero los derechos no son cuestiones de número donde haya una persona vulnerada ahí tenemos que estar la ciudadanía activa protestando exigiendo el cumplimiento de la legalidad pues muchísimas gracias y os espero en el foro buenas tardes cada vez que un dueño de la tierra proclama para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver deberían tener en cuenta que a veces pasan